hola pibes y pibas bueno aquí estamos con el vídeo clase o clase vídeo correspondiente a todo lo que tiene que ver con las condiciones en excel con el uso de esta posibilidad que tienen las planillas de cálculo de que yo pueda tomar decisiones a partir de una determinada situación cómo es eso vamos a partir de un ejemplo de la vida real supónganse que nosotros tenemos una determinada situación ante la cual podemos actuar en principio de dos maneras posibles entonces tenemos una condición que va a ser la situación que vamos a evaluar y si esa condición la planteamos con una pregunta por ejemplo si ocurre tal cosa ocurre tal otra voy a actuar en caso afirmativo en caso que la respuesta a esa pregunta esa condición sea positiva sea verdadera como solemos decir en informática voy a optar por la acción 1 voy a hacer algo si no es afirmativo si es negativo el resultado de esta condición o de esta pregunta que yo me formulo el resultado es negativo es no es falso voy a optar por la acción número 2 por la siguiente acción vamos a suponer un hecho un caso cotidiano por ejemplo suponete que nos preguntamos si llueve acuérdense que este sí es un sí de condición si pasa esto si pasa aquello no es una afirmación en este caso nos estamos preguntando cómo está el clima si el clima está lluvioso si llueve bueno voy a prever dos alternativas si llueve efectivamente si el clima está está lluvioso entonces la acción que voy a realizar es quedarme en mi casa si esta condición resulta negativa o sea que no llueve voy por un lado negativo o falso de esta condición y la acción va a ser salir a pasear si llueve me quedo en casa si no llueve salgo a pasear nosotros eso lo podemos plantear como decimos recién con forma de pregunta podemos preguntar por ejemplo clima el clima está lluvioso ante esa alternativa ante esta pregunta tengo dos alternativas nada más o sí o no no nos detengamos en los términos medios porque eso se puede pero requiere otro tipo de estructuras que las vamos a ir viendo más adelante podemos decir y están está lloviznando cae nieve claro no llueve pero cae nieve bueno en fin hay muchas alternativas que pueden cambiar esta situación pero nosotros por ahora vamos a tomar situaciones de resolución binaria o sea o es sí o es no en este caso volvemos a plantearlo en forma pregunta el clima está lluvioso ponele que sí bien eso es una situación afirmativa verdadera ante la cual voy a hacer una acción el clima está lluvioso ponele que no voy a optar entonces por otra acción prevista para el caso negativo o falso vamos ya acercándonos a excel vamos saliendo un poco de la vida cotidiana y vamos metiéndonos en lo que sería la condición dentro de la planilla de cálculos cómo se construye una condición una condición va a tener tres elementos va a tener dos argumentos y al medio va a tener un signo que va a comparar esos argumentos entre sí que pueden ser los argumentos argumentos pueden ser referencias a una celda a4 b8 j5 un dato numérico 3 15 0,1 3,14 un dato alfanumérico que va siempre entre comillas un nombre una ciudad una una letra o puede ser operación entre constantes es decir 2 más 2 por ejemplo o entre constantes y referencias a celdas b4 más 5 por ejemplo o b4 más b5 de ambos lados vamos a tener ese tipo de cosas en un argumento como en el otro en el medio el signo que va a comparar ambos argumentos para poder armar la condición van a ser los siguientes el signo igual que significa si es una cosa es igual a la otra es igual estoy preguntándome este argumento es igual que este los dos piquitos enfrentados los piquitos de menor que mayor que que significan es diferente también sube usarse el signo de admiración cerrado con el igual en algunas planillas con algunos software específicos en excel usamos estos dos significa si el argumento que está de un lado es diferente que el argumento que está del otro bueno mayor que menor que que ya lo conocen de matemáticas mayor o igual que no es lo mismo y menor o igual que no es lo mismo que menor o que mayor el mayor o igual el menor o igual siempre incluyen a el argumento con el que estoy cotejando este otro argumento inicial vamos a ver algunos ejemplos a ver yo puedo armar condiciones de esta forma cuando sé que siempre tenemos el sí antes estructurado de forma o expresado en forma como de pregunta lo tengo que interpretar como una pregunta en este caso estaré preguntando pepe es igual a juan estoy comparando dos cadenas alfanuméricas obviamente el resultado que iba a ser negativo no es pepe igual a juan acá estoy preguntando f6 es igual a efectivo entre comillas como si fuera una modalidad de pago o algo así bueno no puedo saberlo porque no sé qué hay en f6 pero lo estoy planteando como una pregunta como una condición 55 mayor que 33 lo que hay en a4 es distinto de lo que hay en b5 lo que hay en c8 es menor a 27 si multiplico d2 por 4 es menor o igual que 65 menos 8 si multiplico lo que hay en d2 por lo que hay en g7 es mayor o igual al resultado de sumar a1 más b1 y rastrarle 3 bueno esos son algunos ejemplos generalmente no son tan rebuscadas las condiciones pero sepan que pueden darse de esta forma y más también ahora sí ya estamos directamente construyendo la condición el ciclo el ciclo no el la estructura condicional la orden condicional en excel este es el formato que va a tener en forma genérica por supuesto donde todo lo que está en celeste es sintaxis tiene que estar sí o sí igual sí paréntesis y todo lo que constituye los elementos de la de la instrucción dentro de ese paréntesis y separados estos elementos por punto y coma ahora bien puede variar en alguna planilla en lugar de ser punto y cómo puede ser coma eso depende libre office open office el idioma con el que esté configurada también la planilla puede variar en excel ahora estamos usando punto y coma bueno que tenemos acá la condición punto y coma la acción 1 punto y coma la acción 2 esta acción va a ser lo que yo voy a hacer lo que voy a poner en la casilla donde esté escribiendo esta instrucción porque esta instrucción lo voy a escribir en una casilla en cual en la que quiero que aparezca esto o esto de acuerdo a lo que pase con esta condición si el resultado de esa condición o la respuesta a la pregunta formulada por la condición es afirmativa si es verdadera voy a hacer lo que puse acá si la respuesta a la pregunta que plantea la condición es negativa y falsa no voy a hacer lo que puse acá por supuesto que tengo que prever ambas porque el programador de la planilla no sabe qué es lo que va a ocurrir en la planilla por lo tanto tiene que prever las dos acciones bien vamos a un ejemplo concreto práctico y directo yo tengo una planilla donde le pregunto al usuario acá la edad el usuario va a cargar algo ahí va a poner un número un valor y aquí le voy a informar si de acuerdo a esa edad es mayor o es menor de edad bueno yo no sé qué van a poner acá o pueden poner varias cosas pueden venir varios usuarios poner diferentes edades entonces tiene que estar preparada la instrucción para responder a todas las posibilidades en este caso vamos a plantear solamente dos posibilidades si es mayor o igual que 18 si es porque es mayor de edad en caso contrario si no es mayor o igual que 18 como es y es menor que 18 entonces le voy a poner el cartelito menor cómo va a funcionar esto la planilla va a estar leyendo constantemente los datos cargados en ella en sus celdas y la pregunta va a estar formulándose dentro de esta celda B2 lo que hay en B2 lo que la persona ponga en B2 es mayor o igual que 18 o sea es 18 19 20 21 22 23 etcétera si la respuesta es sí y la persona me puso un 44 ahí bueno va a ejecutar esta instrucción en realidad va a poner este cartel en esa casilla va a poner mayor si pongo un valor que sea que no cumpla con esta condición que no sea mayor o igual que 18 sino que es 17 o menos 17.999 o menos va a ir directamente a poner el otro cartel el cartel está en segundo lugar esto trabaja por orden lo que está primero es lo que se hace si la condición es positiva lo que está segundo es lo que se hace si el resultado de la condición es negativo fíjense que acá abajo di vuelta la cuestión y qué pasó usé otra condición la di vuelta la condición la invertí en lugar de preguntarme si B2 o sea la edad que pone la persona es mayor o igual que 18 me pregunté si es menor que 18 entonces qué pasa y menor lo tengo que poner primero porque si el resultado de esta pregunta es positivo es porque la persona es menor de edad entonces tengo que poner el cartelito menor antes y por supuesto en segundo lugar pongo mayor porque si no es menor que 18 es igual o mayor bueno vamos directamente a la planilla estamos en la planilla de cálculos directamente en exit tenemos acá bueno el ejemplo que vimos recién vamos a hacerlo funcionar no vamos a poner la edad todavía vamos a plantear aquí la instrucción cómo la escribiríamos la escribimos como estaba escrita en la diapositiva que vimos recién igual sí abro paréntesis y le vamos a escribir bueno cuando ustedes van a escribir en excel van teniendo como una especie de machete como una ayuda a memoria que les dice lo que hay que ir poniendo dice prueba lógica que es nuestra condición bueno nuestra prueba lógica nuestra condición es si lo que yo pongo acá en B2 puedo hacerle clic o escribirlo habíamos dicho primero que si es mayor o igual que 18 punto y coma para separar y ahora voy a escribir bueno el cartelito entre comillas porque es un literal mayor punto y coma y pongo la siguiente alternativa si no llega a ser así bueno tengo que escribir menor cierro paréntesis y ya está lista la instrucción si B2 es mayor igual que 18 pongo mayor si no pongo menor y que me aparece me aparece menor porque me aparece menor si yo no puse nada acá claro no puse nada entonces cuánto vale algo si yo no le pongo nada cuando hablamos de informática si es un dato numérico va a valer cero al no ponerle nada el programa la planilla asume que lo que hay en B2 es cero y cero es menor que 18 por lo tanto me dice que la persona sería menor de edad vamos a probar con un número con un número grande a ver 20 por ejemplo bien ahí está actuó la condición y me puso que es mayor si sigo poniendo números grandes me va a seguir diciendo que es mayor si pongo 18 me va a decir que es mayor porque la condición está planteada por si es mayor o igual que 18 por lo tanto 18 está incluido en la posibilidad en la opción de poner mayor si pongo 17 listo ahí cambia me dice que la persona es menor porque opta por el segundo argumento que es la segunda acción que es en el caso negativo si pongo un número negativo que es imposible que alguien tenga esa edad me va a decir que es menor porque en realidad cualquier cosa que sea menor o igual que 18 la va a considerar para la segunda alternativa esto de poner menos 5 por ejemplo o poner cero es algo que en informática nos referimos a validar los datos cuando le impedimos al usuario poner algo que no corresponde no podríamos poner una edad en valor negativo podríamos hacerlo pero es un tema que lo vamos a desarrollar poquito más adelante bueno vamos a un ejemplo diferente salimos del tema de la pregunta de la edad y nos vamos a una a un ejemplo de una aplicación más contable más administrativa supónganse que nosotros tenemos aquí esta planillita donde vamos a cargar importes que tiene que pagar alguien en una caja en un espacio de facturación donde va a elegir una forma de pago y de acuerdo a la forma de pago le vamos a informar cuál va a ser el total a pagar bueno cuáles son los criterios para definir esto aquí tengo formas de pago si la persona elige efectivo va a recibir un descuento del 5% si elige pagar con tarjeta de crédito va a recibir un recargo del 7% o sea si pagan efectivo le voy a restar 5% si paga con tarjeta de crédito le voy a recargar el 7% ¿cómo voy a saber esto? bueno porque me lo va a poner acá en forma de pago la persona va a poner la E de efectivo o la C de crédito también podría poner que obligarlo a escribir todo pero ¿qué puede pasar? que me ponga efectivo con B larga o que me ponga efectivo con minúsculas o que lo ponga de una forma que no está previsto entonces es más fácil tener, acotar las posibilidades de respuesta para evitar más errores con la E de efectivo me alcanza con la C de crédito también bueno pero ahora no vamos a poner nada tenemos que definir aquí en esta celda tenemos que ver qué es lo que va a pagar la persona finalmente no sabemos cuánto va a ser el importe ni cuál va a ser la forma de pago elegida eso lo vamos a prever a través de nuestro querido condicional si igual si vamos a armar la condición aquí la condición chicos y chicas depende de la forma de pago depende de que aquí haya una E o que haya una C es lo que voy a tener que operar la fórmula que voy a tener que realizar para calcular el importe entonces me voy a preguntar si lo que hay acá en B3 es igual y ojo acá porque tengo que poner comillas porque son letras, son literales voy a hacer de arriba para abajo, voy a hacerlo en orden voy a preguntarme si es igual a E o sea que si la persona pagó en efectivo si B3 es igual a E punto y coma y vamos a desarrollar la primera acción ¿qué tengo que hacer si pagan efectivo? calcularle el 5% y restárselo al total al importe total ¿cómo vamos a hacer eso? bueno, de la siguiente manera importe menos abro paréntesis para hacer el cálculo y en realidad quizás no haga falta por la por la cuestión aritmética del orden de las operaciones pero por las dudas lo vamos a hacer así menos B2 de nuevo que va a ser el importe que va a cargar la persona por 5% recuerden que al ponerle el porcentaje a un valor en Excel lo calculo automáticamente y no hace falta dividirlo por 100 analicemos entonces ahí ¿qué pusimos? si la persona carga E como opción de pago significa que eligió efectivo entonces le aplico un descuento y se lo resto al importe al importe menos importe por 5% punto y coma y si no eligió E y bueno, si no eligió E es porque eligió la C eligió crédito entonces directamente le voy a calcular ahí el recargo del 7% clic ahí B2 más ojo ahí porque ya el recargo lo tengo que sumar no restar abro paréntesis y nuevamente B2 por el 7% cierro paréntesis y debería tener la forma de calcular ah mira, me faltó un paréntesis me está avisando ahí que claro, yo tengo abiertos 2, 3 y tengo cerrados nada más que 2 bien acepté la corrección y Excel solito me cerró el paréntesis que faltaba ojo con eso porque además Excel me va mostrando con colores los paréntesis que voy abriendo y cerrando bueno me pone cero, claro porque acá hay cero así que no hay nada que calcular vamos a poner un importe vamos a suponer que compramos algo vamos a poner un importe que nos resulte fácil calcular el 5 y el 7 ¿sí? para que veamos si funciona bien nuestra fórmula vamos a poner mil pesos ¿sí? entonces sabemos que si elijo en efectivo me va a descontar 50 pesos y si elijo crédito me va a recargar 70 pesos bien si yo no pongo nada todavía acá miren ya me calculó con crédito me calculó como si hubiera elegido crédito o recargo ¿por qué? y porque yo le dije que si B3 es igual a E me haga el descuento y si no o sea si pone cualquier otra cosa me haga el recargo ahí es donde volvemos al tema que les decía hace un ratito de validar la información yo aquí tendría que hacer algo que le impida a la persona poner cualquier otra cosa que no sea E o C ¿se puede hacer? sí se puede hacer ya lo vamos a ver más adelante bien vamos a poner la E de efectivo ahí está me recargó no, no me recargó me calculó el 5% 50 pesos y me los descontó del total pago con descuento 950 pesos y si pongo la C me hace el recargo de los 70 pesos correspondientes al 7% bueno espero que hasta ahí vayamos bien acuérdense que obviamente el video lo pueden volver y revisar una y otra vez por eso algunas clases virtuales son mejores que las clases presenciales insisto ¿qué pasa si yo además de tener estas dos formas de pago tengo otra más? a ver acá se me complica porque ya el igual sí hasta acá con las situaciones binarias donde tengo una u otra alternativa anda bárbaro vamos a ver qué pasa si tengo una una tercera forma por ejemplo tarjeta de débito que algunos comerciantes hacen un recargo por la tarjeta de débito cosa que no deberían pero bueno lo hacen igual le vamos a poner un recargo del 3% a la persona que paga con tarjeta de débito vamos a poner las rayitas acá porque es todo parejito ¿qué pasa acá? que tengo la E para efectivo la C para crédito la D para débito voy a tener que rehacer mi fórmula para considerar esta tercera opción vamos a empezar prácticamente de cero vamos a borrar todas estas alternativas y vamos simplemente a dejar la condición que sigue siendo la misma si B3 es igual a E bueno la verdad que podría haber dejado el otro cálculo pero no importa lo vamos a hacer de nuevo para repasar un poco la construcción de estas fórmulas si E es igual a E ¿qué es? porque bueno eligió efectivo entonces le hago el descuento ¿cómo era el descuento? el importe menos paréntesis el importe por 5% cierro el primer paréntesis punto y coma y si no es E claro ahora no es que tenga una única alternativa extra si no es E puede ser C o puede ser D entonces ¿saben qué vamos a hacer acá? vamos a volver a preguntar en lugar de poner una acción por si el resultado de la condición es negativo vamos a poner otra pregunta que de hecho va a ser esa la acción va a ser volver a preguntar entonces pongo tengo que poner el igual claro va directamente el sí paréntesis y la condición tengo que volverme a preguntar ahora por C o por D la verdad que sería bueno ir en orden voy a ir directamente por C voy a preguntar si lo que está acá que es B3 o sea la forma de pago elegida es igual abro comillas y voy a preguntarme si es una letra C si es una letra C es porque la persona eligió tarjeta de crédito ¿sí? entonces punto y coma voy a hacer el cálculo del recargo del 7% que es el importe más paréntesis el importe por 7% cierro el paréntesis y me queda resolver qué pasa si no es esto es esto y si no es esto ¿qué hago? y si no es ni E ni C ahora sí me queda como única alternativa que sea D ¿sí? entonces voy a poner un punto y coma acá y voy a definir la última operación que es el recargo del 3% ¿sí? voy a hacer entonces la operación correspondiente importe que es B2 más paréntesis importe por 3% y ahora tengo que empezar a cerrar paréntesis en orden a ver cierro S tengo que cerrar el rojito de la segunda condición y el negro o violeta oscuro no alcanzo a ver bien de toda la fórmula completa ahí pueden poner pausa al video y analizar bien esta instrucción que consiste en lo siguiente en prever tres alternativas posibles dentro de un sí si B3 es igual a E porque eligió efectivo hago esto que está acá cargo el 5% si no tengo que repreguntar si B3 es igual a C hago el cálculo del 7% correspondiente al pago con tarjeta de crédito y si no me quedo la última y tercera alternativa que es calcular el recargo del 3% para el caso que sea débito voy a apretar enter y ahí bueno como había quedado ya calculado el C voy a probar ahora que pasa con el D voy a poner D y me tiene que cargar 30 pesos que es el 3% correspondiente a la tarjeta de débito obviamente que se pone en otro valor va a calcularlo como corresponde solo que ahí pusimos un número fácil de obtener el resultado para poder corroborar que ande efectivo tarjeta de crédito tarjeta de débito ¿qué pasa si pongo una E minúscula? no pasa nada va a funcionar porque Excel hasta minúsculas y mayúsculas hace una 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 flexibilización en su interpretación y las toma igual puedo poner la C minúscula y va a funcionar la D minúscula y va a funcionar si pongo algo que no está previsto ni es E ni es C claro me va a optar siempre por la tercera alternativa una pregunta válida a esta altura es ¿qué pasa si yo sigo agregando formas de pago aquí y tengo por ejemplo cheque cuenta corriente bueno tengo que seguir agregando los condicionales como alternativa a ver tengo que seguir agregando condicionales como la siguiente alternativa si es E hago esto si no pregunto si es C hago esto si no vuelvo a preguntar hago lo que tenga que hacer y vuelvo a preguntar hago lo que tenga que hacer y vuelvo a preguntar así hasta agotar todas las alternativas que yo tenga previstas acá bien espero que hasta acá se haya entendido igual me pueden preguntar tanto en el video como en la actividad del material publicado en Classroom como en la actividad no 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 no